Hay que donar sangre para mantener la reserva de este tejido biológico para que entonces de manera tal, nosotros ya sabemos cuáles son los mínimos de la reserva, en eso trabaja el banco de sangre. Así recordó el encargado del banco de sangre del hospital Escalante Pradilla la importancia de la donación aquí en el cantón, en una zona como Pérez Celedón, donde hay un alto porcentaje de accidentes de tránsito, este líquido se vuelve fundamental, además de otras situaciones que se atienden en este centro médico. Entonces de manera tal que los médicos que transfunden situaciones emergentes, como que una mujer paturienta que hace una hemorragia, como un accidentado en una motocicleta que sabemos que hemos tenido eventos que nadie quiere, fatales y terribles, y también aquellos chiquillos, aquellos adultos mayores, aquellas personas que tienen un proceso de cáncer. La palabra solidaridad también aparece cuando se habla de donación de sangre. Definitivamente hay que borrar de la cabeza que voy a donar sangre por un familiar, eso realmente no nos, está bien que nos mueva, no es malo, pero es mantener la reserva, porque si tu familiar ocupa y tenemos la reserva, va a ser transfundido, los médicos van a tener la sangre para transfundir. Para más información y citas, 2785-0731 del Banco de Sangre del Hospital Escalante Pradilla.